Recibimos con mucho alboroso a un gran amigo, hermano de muchos años de relaciones entre este caballero y un servidor. Se trata de Juan E. Taveras. ¿Quién no dice qué significa la E de su nombre? Juan E. Taveras. Juan Taveras, economista, profesor universitario, político, hombre de sociedad. Viene de una familia de gente que ha dado mucho servicio a esta comunidad. Así que, Juan, buenos días. Placer de tenerte acá. Sí, bueno, buenos días, amado. No, lo de la E, Eduvigis. Es mi segundo nombre. Exacto. Porque así es que tú me distingues de mi hermano, Juan Alberto. De Juan Alberto. Juan A y Juan E. Sí, así se ha denominado Juan A y Juan E. Mira, Juan, tú sabes que en este tiempo todo el mundo recibe... Bueno, ante todo, perdón, buenos días a ustedes, al equipo y a los amigos televidentes que siempre están siguiendo este programa, que es un programa fundamental para la mañana. Así es. Por el fundamento que tiene la diversidad, que es lo importante. Así mismo es. Mira, en estos tiempos de Navidad todo el mundo recibe regalos, recibe beneficios de sus familiares que viven fuera, además, mandarle estos 20 dólares, estos 50 dólares a fulanitos. Bueno, y también un doble sueldo. Y, por supuesto, cuando tú tienes una vida organizada sobre la base de un sueldo y te llega uno por encima, ¿qué hacer para poder ahorrar, para poder distribuir ese sueldo de manera adecuada? ¿Qué tú aconsejas como economista qué hacer con eso? Bueno, es una pregunta siempre que surge. Sí. Y no solamente en Navidad, pero sobre todo en Navidad, que es el mes donde dicen la magia de la Navidad. Sí, sí. Que la gente se entusiasma, se emociona y quiere celebrar, y eso es legítimo, que toda la población, porque es una tradición que nosotros debemos mantenerla indiscutiblemente, que viene la actividad de la compra extra, los regalos, las fiestas, las frutas, que la mayoría de la población, anteriormente solamente veíamos las frutas que se usan en Navidad. Uvas, pasas, manzanas, nada más era para Navidad. Sí, ahora tú la ves el año entero. El año entero. Lo único es que la mayoría de la población al precio que está fuera del periodo de Navidad no tiene acceso a adquirirla con regularidad, pero que sí, y eso es parte de la diversidad que ha habido en términos de mercado, que nosotros, producto de que en la medida que la economía se va abriendo, pues un país se va abriendo en sus relaciones con el exterior, pues cada vez hay más diversidad de productos, y sobre todo los productos de consumo navideño. Ahora, sí, hay que pensar, sobre todo los asalariados, dicen que el mes de enero es el mes más largo, porque resulta que le dan la regalía a principios de año. Y también antes del 23, yo me acuerdo que Hipólito Mejía dijo una vez, que dieron la regalía el día 5, y declaró que era el día 23 que le iban a dar. El sueldo, porque entonces, para que no lo gastaran todos juntos, y después no tenían un chel, y así me lo dijo, para realmente celebrar la Navidad. Pero sí, es que se debe hacer un plan. Todo el que recibe un ingreso puede ahorrar. Eso es un principio, ya sea ingreso fijo o ingreso temporal, porque el que recibe, por ejemplo, remesas, puede decir, mira, yo voy a destinar, digamos, un 20% y lo voy a guardar, lo voy a ahorrar, ya sea para ver, porque el próximo año, enero, como decíamos, enero es un mes largo, pero no solamente eso, sino para fines de, porque bien, y rememoramos siempre la idea de Keynes, que Keynes decía que hay tres razones por las cuales la gente ahorra. La razón, la razón prevención, y es la más esencial, pero también existe la razón especulación. ¿Por qué? Y la razón transacción. La razón transacción es precisamente la gente ahorra, y por eso le llaman consumo futuro, porque la gente ahorra para fines de poder comprar bienes y servicios a futuro. Por ejemplo, hay gente que ahorra para la Navidad, y eso es importante. La Navidad, déjame comprar el televisor que me hace falta, que ya no me sirve el que tengo. Y lo planifican desde enero. Exacto. Y eso es importante. O la bicicleta para hacer ejercicio. Claro. Y eso es un mensaje, es lo que le llaman razón transacción. Entonces, pero la razón prevención es que cuando tú ahorras por lo que puede pasar en el futuro, el futuro es incierto siempre. Que aunque tratemos de prever cómo vendrá el futuro, la diferencia a los futurólogos lo suponen. Y los planificadores, y en caso de particular de los economistas, lo estimamos. Tratamos de medirlo. Medir el riesgo, le llaman a eso. Entonces... El único que fue exitoso en eso como futurólogo fue Nostradamus. Ah, Nostradamus. Pero aquí hay uno que es famoso. Hay uno aquí que es futurólogo, pero de la lotería. Ah, ah. Futurólogo. Entonces, eso, todo el que tiene un ingreso puede ahorrar. Sí. Porque inclusive le llaman la cultura del ahorro. Sí. O sea, si un agente recibe un ingreso porque es pequeño y no ahorra, después cuando le aumentan el ingreso, aún dice que no puede ahorrar. Se convierte en una costumbre decir que no puede ahorrar. Y debe ser lo contrario. Se debe desarrollar una costumbre de sí se puedo ahorrar. Hay dos formas de ahorro. Tú puedes ahorrar, por ejemplo, como decía, desde enero tú planifica para lo que es la fiesta de Navidad, celebrar tu fiesta de Navidad y comprar bienes, ya sean bienes de consumo inmediato o bienes duraderos, como tú decías, del televisor. Entonces, sí, en la medida que se crea esa cultura del ahorro es que podemos darle respuesta a eso. Pero, mientras tanto, digamos, en lo inmediato, lo que sí, lo que sí, siempre uno señala es que la gente sea prudente, que no se desborde porque, por ejemplo, si va a una tienda, usted no puede. Si no va a comprar una cosa, trate de no comprarla. O sea, si usted va a comprar algo, vaya y compre eso. El caso particular mío, yo he estado en lugares, me acuerdo de una amiga común de nosotros, y dice, pues tú no compras. Digo, yo es que yo no vine a comprar aquí. Yo vine a ver, no vine a comprar. Mira, entonces hay una, ese, pero esa emoción, digo, la emoción de la Navidad es que provoca esa situación de que la gente consuma todo y no deje para fines de ahorro. Pero si se planifica y pone, digamos, topes en términos de qué debo gastar y en qué yo debo gastar, pues es posible. No es que no consuma. Nos iniciamos de nuevo, ¿verdad? ¿Sí? Como que nos iniciamos en enero. Borrón y cuenta de nuevo. Por eso es que sale el algo el mes de enero, entonces. Antes de continuar, tengo unos televidentes que nos están llamando. Mari nos acaba de hacer una llamada y Franklin, creo que Abreu, ¿no? La cuestión es, mándenos mensajes, porque el tema es que nosotros, es en una tableta que recibe, y no podemos recibir llamada ahí. Entonces, es bueno que si usted quiere opinar algo o hacer alguna pregunta a Juan Tavera, háganos, mándenos un mensaje para entonces leerlo en el aire y que él responda esa pregunta. Muy bien. Mira, a propósito de, ¿qué pueden hacer los padres para desarrollar en sus hijos la cultura del ahorro que tú mencionaste? Sí. ¿Hay alguna forma? Sí. Hay una forma y es con el ejemplo, predicar con el ejemplo. En la medida que el hijo ve que el padre tiene un comportamiento en términos del consumo y del ahorro, ellos van asimilando eso. Inclusive, ahora las instituciones financieras le orientan a la familia a que vayan creando una cultura de ahorro. Por ejemplo, la famosa alcancía, que la desarrollan algunas instituciones. Entonces, esa es una forma de ir creándose ese hábito en el niño. Porque es importante que desde el niño, porque hablamos de cultura del ahorro y la cultura, bien que ha llamado el conocedor del tema. La cultura es propia de tradición, costumbre, pero también es, se va construyendo un hábito, digamos. Cuando hablamos de cultura, de un hábito de consumo, tenemos un hábito de ahorro. Y entonces, en esa medida es que los jóvenes, los niños y después jóvenes, pues van desarrollando ese tipo de comportamiento de decir que yo tengo que ahorrar un porcentaje. Se debe hablar, nosotros hablamos mucho de porcentaje. Cuando decimos de porcentaje, el mínimo que yo debe ahorrar, digamos, es un 10, un 15, un 20%. Y en la medida que vaya aumentando su ingreso, ese porcentaje debe ir aumentando. Porque el consumo es limitado. O sea, la gente consume determinada cantidad de bienes alimenticios, bienes de consumo del hogar. Eso tiene un límite. Entonces, en la medida que la gente le aumente el ingreso, puede aumentar el porcentaje que destina al ahorro. Y así, entonces, su bienestar aumenta en la medida que logra eso. Ah, bueno, una tercera razón de lo que hablamos de las razones del ahorro es el que dice, razón Keine, insistía, en la razón especulación. Hay gente que ahorra por si se aparece alguno. No, pa' mí. Resulta que Jerjala Antigua está de cumpleaños. Bueno, pues entonces tenemos que hacer para eso. Felicidades. Oye. Felicidades al joven y fogoso líder. Felicidades. Está de cumpleaños hoy. Que cumpla muchos más. Y que tus puntos de vista sean buenos. Bueno. Felicidades. Muchas felicidades. Ahí está. Si tiene que apagarle y pedir un deseo también. No lo diga porque se daña. Bueno. Gracias, gracias a todo el equipo. Cómo no. Felicidades a Jerjala Antigua en su cumpleaños. No diga cuántos son. No, no, no. Aunque ya no hay necesidad de eso. Sí. Adiós, adiós. Bueno, señores. Ya nosotros al final, algún mensaje porque ya el tiempo se nos echa encima. Bueno, finalmente el consejo que siempre le damos a la gente. Ser prudente. Ser prudente tanto en los gastos de consumo, en la actitud, en el compartir con los demás. Pero también ser prudente en términos de la celebración. Claro que nosotros tenemos problemas con los problemas de los accidentes y que los accidentes se convierten en un trauma y un costo, en un costo económico en la medida que, pues, producto del desbordamiento excesivo, pues, puede producir situaciones en la familia desagradables. O sea, que se celebre y que entonces en enero estemos contentos, que demos Ilexo, además de contentos, Ilexo, de una buena celebración de Navidad y de Año Nuevo. Felicidades a todas las familias. Como no, gracias Juan, muchas gracias. En particular.